¡Suscríbete al canal! Siempre me encuentro con esto todos los días Las mismas miradas y palabras de agresión Qué rica, sabrosa mamacita y qué culito Y solo estoy ignorando la denigración Si hoy me callo, no te callas, nos callamos De un pedazo de carne lo bajamos O sea que no es normal que me trates de tocar Que me hagas como si me fueras a violar Imagino el bien que pueda ir a caminar Sin cuidarme, sin tener mi cuerpo que ocultar Yo no soy pendejo la que tanto te provoca Eres tú quien nos respeta y me vuelves loca Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu obría a la mierda de mi vista Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu obría a la mierda de mi vista Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu obría a la mierda de mi vista Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu obría a la mierda de mi vista